Con inteligencia casi humana, no es todo, es humano. Traemos lo mejor que hay en el rancho, no más para que vean. Me gustó. Hasta la güey, porque me dio. Hace rato tuvieron un percance y supieron darle solución y pues es lo que cuenta con un equipo de trabajo. 500 del chingo, ya está, agradece, ahí arriba. 500 del chingo, ya está, agradece, ahí arriba. 500 del chingo, ya está, agradece. 500 del chingo, ya está, agradece. Vamos a contar 10, ¿la quieres poco? Apláudele poco, ¿la quieres mucho? Apláudele mucho. 9, 8, 7, 6, más fuerte, 5, 4, 3, 2. Gracias, gracias a este hermoso público, gracias señores. Es una invitada de honor mi amigo, Alex, para que estén con nosotros. Patrones, que no es el de herencia, pero hoy nos encontramos en Paramuel. Todo bien, gracias a Dios, una fecha más para cumplir aquí en Michoacán. Es una ganadería que está con todo esto. Es lo mejor ahorita que hay en la ganadería. ¿Qué esperas para hoy? Sabemos lo mejor que hay en el rancho, no más para que vean. Esperemos que todos trabajen, que la gente se agarren y que la gente salga contenta, que es lo que el rancho a principios se preocupa siempre. El jarepeo de hoy va a estar como los demás, al 100. Va a estar bueno en la ganadería y aunque la gente disfrute de aquí de Paramuel. Saludos a nivel de prueba. ¡Venga, compa chino! Bueno, nos encontramos con mi amigo Chuyo Ordaz. Un gusto saludarte, compa chino. A ti a la imagen del reparo, un gusto como siempre. ¿Qué piensa usted de sus caporales que trae en esta tarde? Todos están muy completos, muy parejitos. De repente vean la llanta, pero ahí anda topando recio. Hace rato tuvieron un percance y supieron darle solución y pues es lo que cuenta con un equipo de trabajo. Que sepan sacar los pendientes y los contratiempos del camino para todo el tiempo llegar a los compromisos, que es lo más importante para nosotros, nunca quedar mal. ¿Qué siente pisar esta plaza? Bien contentos más que nada porque nos dan la confianza. Los amigos de aquí de Paramuel, Michoacán, todo el tiempo lo he repetido. Michoacán para mí es nuestra segunda casa y estamos bien contentos con toda la raza de Michoacán. Hay niveles de pareja, venimos. ¡Adiós! ¡Viene perdón! ¡Viene dorado! ¡Viene el huelter! ¡Viene dorado! ¡Viene Alacrere! ¡Viene seventa! ¡Qué chiquitentazo! ¡La pura tierra oferta fuerte, señores! ¡Y los ritmos de los cielos! ¡A esta que no me da las dos cantajos! ¡Viene a la venta! ¡Viene a la venta! No se enoje, yo soy el Pablo, el buen cliente y el que soy yo Todas las tardes son ricas y en aguas como el cristal, señor, tú nos digas Con el permiso de Dios, el aplauso de ustedes ¡Que viva la Virgen de los Dolores! ¡Aquí arrancamos el último día para Moedicó! ¡Que desde el corral se salió! ¡Suénala la torre! ¡Es el macho prieto! ¡Rancho al principio! ¡Está listo, señor! ¡Junior de Tancícaro! Los primos de Picuarembos, niños de la sierra ¡Fuerto! ¡Hágame lo muchacho, vaya madera, se va! Los primos de Picuarembos, niños de la sierra ¡Fuerto! ¡Hágame lo muchacho, vaya madera, se va! ¡Y se fue, quítaselo, quítaselo, que se lo haga! ¡Aquí es cubera! ¡Híbal y Moro, Palacuato! ¡Aquí se va a sentar, patita! ¡En este nos vamos, patita! ¡Porque vean, estos no son los retos de la sierra! ¡Y los detalles nos esperan! ¡Los detalles, puerta cómplica, aquí sale! ¡El famoso Pallo de Lágrimas! ¡Aquí que enruapan con una mano! ¡Metida el metal! ¡Los está desacomolando miel! ¡Los no desacomolando! ¡Al parecer se va a llevar! ¡Al parecer anda buscando el piso! Te lo dije que del baño de lágrimas Se detalla es puerta con pinta que sale El famoso baño de lágrimas Al pinta en un ropa con una mano Metida al metal Lo está agarrando bien Lo está desacolorando Al parecer se va a quedar Al parecer anda buscando el piso Te lo dije que del baño de lágrimas Se quebró, no, se quebró Se quebró, no lo puedo creer Dios mío, se quebró Lo checamos, lo checamos Diosito santo, no ¿Por qué? Hijo de la mañana Se acaba de quebrar uno de los mejores toretes Que tiene Chuy Ordaz Que se hace llamar el paño de lágrimas Fue increíble Écheme un aplauso a mi copita Chuy Lleva su toro lastimado Lleva su toro quebrado Que se oiga chulada, que se oiga chulada Arriba compadre Se me hace que la fractura va a ser desde arriba Hijo de la mañana Ni modo, compita Chuy Ordaz Así pasa Se va ese toro desafortunadamente Quebrado el paño Ay, mira arriba Ay, mira arriba Vamos a meterle los kilos muchachos Agarra el gol, atrás el gol Vaya jugada, jugada espectacular Vamos a meterle los kilos muchachos Agarra el gol, atrás el gol, vaya jugada, jugada espectacular Agarra se va Y se fue ese toro A ganadero y jinete que siga chulada Es un toro que está acostumbrado a jugar de grapa A ver si en esta se animan Y vaya mi hermano Ya me quemó de borracho Ay, 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 ay Más, más, más para el cuerpo Dijera Carlinhos Gracias, señoras y señores Muchísimas gracias, público A ver si es cierto Por que es una de las que salga de la punta Sabe cuánto pesa mi punto Surge Surge el bienespía Ella está perune Metiendo la cintura Ese libre esperanza A este toro del principio Que el poder ser de bate barra Un toro que va dando Y el jinete acaba buscando los pan Atención, por que dicen Por que dicen Que le matan a una polina A ver si es cierto A ver si es cierto Por que es una de las que salga de la punta Sabe cuánto pesa mi punto Surge Surge el bienespía Ella está perune Metiendo la cintura Ese libre esperanza A este toro del principio Que el poder ser de bate barra Un toro que va dando Que el jinete acaba buscando los paneles Debo el bienespía Se me está en la mano metida Se me está en la mano metida Como él sabe Con la mano metida Vaya señor Regáremelo el aplauso Ay, ya lo está juntando Ay, nuevamente Nuevamente Lo pone en peligro ¿Qué manera de pelear? Se me va Se me va Se me va Se va Hey Como él sabe, con la mano metida Vaya señor Regáremelo a la pausa Ay, que lo está juntando Ay, nuevamente Nuevamente lo pone en peligro Qué manera de pelear Se me va, se me va Se va Y se fue, quítase lo quítase Lo quítase lo quítase Qué jugador Me gustó 100 dólares y acá están 500 más Vámonos por ahí, por favor 1.100 dólares Guárdalos tú, mi hijo Guárdalos tú Acá hay otros 500 ¿De quién no más chispa? ¿De quién? Jaime Jiménez El Dani El Mai Ahí está, es parte de todos los de Rancho En principio managed A Fe ¿Y a mí todo vosotros? Dacta Andres Ma' ¿Ma' Bien Casi Tascí Tascí Cuí 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Levanta! ¡Aquí está! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dilice! 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 ¡Aquí está Dibote! ¡Con un paro único! ¡Increíble! ¡El jinete con una mano metida en metal! ¡Está yendo! ¡Se está yendo! ¡Pero se aferra su todo! ¡Se aferra su todo! ¡Se aferra su todo! ¡No te vayas! ¡Dilice! 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 ¡Aquí está Dibote! ¡Con un paro único! ¡Increíble! ¡El jinete con una mano metida en metal! ¡Está yendo! ¡Se está yendo! ¡Pero se aferra su todo! ¡Se aferra su todo! ¡Se aferra su todo! ¡Se aferra su todo! ¡No te vayas! ¡Dilice por favor! ¡Para cualquiera que te canes! ¡Vaya un pedazo! 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 ¡Yendo! ¡Vaya un pedazo! ¡Para todos los niños! ¡Vaya un pedazo! ¡Vaya un pedazo! ¡Muy cariño! ¡Y todavía te rellona algo por venir! ¡No te acabes por la muerte! ¡A la vez que todo el mundo te renuncia! ¡Vale! ¡Vale público! ¡Vale te vas! ¡Vale México! ¡Estás feliz! ¡Menos que el famoso y peligroso! ¿Ya está listo? ¿No ves que es bien bravo ese cabrón? Con inteligencia casi humana, no es todo, es humano. ¡Y es un humanote! ¡Este todo desde Tecomán, Colima, está para la muerte y chocaré! ¡Marradal! ¡Aquí está el Maradal! ¡Debrancho al principio de Chulobla! ¡En este todo de Chulobla que se llama el Maradal! ¡Ahí está Maradal! ¡Te pivete! ¡Máquina! ¡Priéntate! ¡Máquina! ¡Que más y más que más se acomodó! ¡Este se rompió en el cemento de Selena! ¡El oro del Maradal y dice ¡Puenta! ¡Ahí empieza la jugada! ¡Y el tiempo pobre Paquito! ¡Paquito pobre! ¡El chino de nada le grito! ¡Puenta! ¡Acá viene el cemento! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Puenta! ¡Aquí está! ¡Se acabó el Chuloblo! ¡Se acabó el Chuloblo! ¡Se acabó el Chuloblo! ¡Corre! ¡Silencio! ¡Corre! ¡Fámonos! y después, y después ¡ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuando se va a quedar acá! ¡Le está echando los pies! ¡Le está echando los pies! ¡Este es el hijo del Chapo! ¡Está poniendo! ¡Está poniendo la cara! ¡El hijo del Chapo es muy cabrón! ¡El hijo del Chapo se fue hacia abajo! ¡Está llorando y es por dólares! ¡Los dólares! ¡Yo me lo sigué! ¡Esto es para ti! ¡Y los mí! ¡Son para mí! ¡Porque yo te hice ganar! ¡Oye! ¡Como se dice en esto! ¡Que no le digas por su nombre! ¡El amigo Carlos! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Trámpico! ¡Vacha! ¡Vacha! ¡Que buena volta! ¡Búscalo! 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 ¡Anchanchanchanchanchan! ¡Dónde está el aplauso! ¡Aplávale! ¡Para que no se pega! ¡Aplávale! ¡Que chulada! ¡Mi amor! ¡El amigo Carlos! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Trámpico! ¡Vacha! ¡Vacha! ¡Que buena volta! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Anchanchanchanchanchan! ¡Dónde está el aplauso! ¡Aplávale! ¡Para que no se caiga! ¡Aplávale! ¡Que chulada! ¡Qué horror! ¡Ahí está! ¡Celero de Pico Arembo! ¡Aguante, amigo! ¡Espuña la playa en la bolsa! ¡Qué buena, cabrón! ¡Se borrachó es todo! ¡Qué buen cabezal, señor! ¡Qué buen cabezal! ¡Dónde está su padre! ¡Quién es todo! ¡Regálame fuerte el aplauso! ¡No lo dice mi amigo! ¡No lo digo yo! ¡Lo dice la gente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que chulada! ¡Venta la viva! ¡Venga! ¡Aqualecina! ¡Quinientos de chingos! ¡Me vas a agradecer! ¡Allá arriba! ¡Quinientos de chingos! ¡Dos mil! ¡De qué? ¿Eh? ¡No lo escuchas! ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡Porca aquí a tiempo! ¡No te esperes! ¡Vamos a listo! ¡Venga! ¡Venga, fresa! ¡Venga! ¡Con tuve de expresa! ¡Fuera! ¡Un chingón! ¡Eres un chingón de la monta! ¡Fuerte ganó! ¡Un más por que acerrugó! ¡Así lo caro! ¡Alguien te esperes! ¡La fresa se acostaba! ¡No eres un chingón! ¡Eres un chingón de la monta! ¡Fuerte ganó! ¡Un más por que acerrugó! ¡Así lo caro! ¡Alguien te esperes! ¡La fresa se acostaba! ¡La fresa se acostaba! ¡Pero el viento fue muy cabrón! ¡El viento fue muy cabrón! ¡Ya está! ¡De los primeros puntadores de estos calipeos! ¡Te derivo! ¡Eres un chingón de la monta! ¡Pero para que en un año! ¡Los amigos de Aranzo en principio! ¡Van para la muerte! ¿Qué dice Chuy? ¡100% confirmado! ¿Qué dice que sí? ¡100% confirmado! ¡Vaya está! ¡Le brindamos otro aplauso! ¡Y ya está! ¡Ahí está! ¡Fuerte bien sentado, señores! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está! ¡Allí está el duente de Jalisco! ¡Qué panera de hacerlo! ¡Fuerte! ¡Fuerto! ¡Fuente! ¡Fuente bien sentado, señores! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está! ¡Alesante duende de Jalisco! ¡Qué manera de hacerlo! ¡Las manos al aire sin frenar el fogo! ¡Fuente en un agarrón de poder a poder! ¡Por hombre, les decía, con el colmillo bien retorcido, un hombre que ha montado! ¡Mil, el amigo duende! ¡Y el aplauso fuerte en este público que... ¡Venga, cabrón, ya cero! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Háblenle la puerta! ¡Háblenle la puerta! ¡Háblenle la puerta! ¡Ya salió el rey Chalito! ¡Y acá viene Meño! ¡Que va aguantando! ¡Que va soportando! ¡Que lo hace demasiado así! ¡Que lo mete cintura! ¡Que le mete equilibrio! ¡Así será el respaldo! ¡Meño es Jalisco! ¡Es el rey Chalito! ¡Y el chamorro se aceró! ¡Venga! ¡No! ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice!¡Cinco! ¡O si será el respaldo! ¡Meño es Jalisco! ¡Es el rey Chalito! ¡Y el chamorro se aceró! La selección colimense De rancho al principio De teche chullo Yo no tengo que el jefe soy el patrón Tengo a mi gente el jefe soy yo